¡Hola! ¿Qué tal? Soy David Espinosa y esto es Cosas de Guitarra. El acorde de hoy es Fa sostenido con bajo en Re sostenido. Ya sabéis que un acorde son tres o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico. Y que un acorde mayor está formado por la tónica, su tercera mayor y su quinta justa. Si nosotros tenemos un acorde de Fa sostenido y queremos hacer el bajo en Re sostenido, lo único que tenemos que hacer es sustituir este Fa sostenido por un Re sostenido. Y reconstruimos el acorde. Si antes era así, ahora sería... En este caso, el acorde de Fa sostenido mayor con bajo en Re sostenido viene a ser un acorde de Re sostenido menor séptima. Por lo tanto, las posiciones van a ser iguales que las de Re sostenido menor séptima. Lo que pasa es que entiendo que, en el contexto en el que se lo ha encontrado el suscriptor que me lo ha pedido, ha sido, por ejemplo, manteniendo el acorde de Fa sostenido y cambiando el bajo. ¡Este se está inventando la historia! Pero, como veis, la posición es exactamente igual que un Re sostenido menor o Mi bemol menor, que viene a ser lo mismo. Sabiendo esto, vamos a poner nuestro acorde de Fa sostenido con bajo en Re sostenido en tres posiciones distintas. La primera posición, la que os acabo de enseñar con la tónica en la cuarta cuerda, que podemos hacerla dedo 1, traste 1, cuerda 4. Dedo 4, traste 3, cuerda 3. Dedo 2, traste 2, cuerda 2. Y dedo 3, traste 2, cuerda 1. No toquemos ni quinta ni sexta. Y vamos a por la siguiente posición. Nuestra siguiente posición de Fa sostenido con bajo en Re sostenido, como os digo, es exactamente igual que hacer un Re sostenido menor séptima. Por lo tanto, nos vamos a ir a nuestro Re sostenido de la quinta cuerda. Y vamos a colocar la cejilla en ese sexto traste. Y colocamos dedo 2, cuerda 2, traste 7. Dedo 3, cuerda 4, traste 8. No toquemos la sexta cuerda. Si lo queremos hacer en la sexta cuerda, exactamente igual. Nosotros en la sexta cuerda, para hacer un Re menor séptima, lo haríamos así. Y como os he dicho, Re menor séptima y Fa sostenido con bajo en Re sostenido, son exactamente la misma nota, pero con intenciones totalmente diferentes. Cejilla en traste 11. Y dedo 3 en traste 13 de la quinta cuerda. Y aquí lo tenéis, Fa sostenido mayor con bajo en Re sostenido. Vale, sed buenos.